Las voces detrás de Zootopia Hey, ¿no hay beso para papi de despedida? Si mañana me das beso, te voy a morder la nariz Una alfombra bestosa Me faltaste el respeto Y le faltaste el respeto a mi abuela A quien sepulté en esa alfombra de zorrillo Nunca olvidaré este favor Te ayudaré a buscar a la nutria Tomaré tu generosidad Y voy a compartirla Hola amigos, ¿cómo les va? Soy César Filio Comediante, locutor, actor de doblaje Bueno, ya nos conocemos Nos hemos visto en algunos llamados En algunos estudios de doblaje Te dije que no volvieras a parecerte Pero aquí estás Usmeando junto con esta ¿Qué eres? ¿Un artista? ¿Por qué se disfraza? Mi niña Hemos evolucionado Pero en el fondo Aún somos animales Hola Judy Quiero decirte que estoy apenado Por el modo en que me porté En mi niñez Era inseguro y temeroso Si es un trabalenguas, señor H Mi familia siempre les ha llamado aulladores Unos hielitos ¿Y los hielos? ¡Ya basta, Freezer! Eso me hace sentir un poco mejor Creí que estaba usando algún otro idioma Y lo manifestaba por medio de ataques de ira Y agresión Era un completo tonto Zootopia es un lugar para todos Donde hay oportunidades Y es una ciudad increíble En la que celebramos nuestras diferencias No sabemos por qué siguen ocurriendo estos ataques Pero es irresponsable Llamar salvajes a los depredadores Entonces le dije al director Dale, pon un poquito de caderas Hasta por que mi padre dice Que no hay mejor aderezo Que la carne sobre el hueso Y me escucharon Esta no es la Zootopia que conozco La Zootopia que conozco Es mucho mejor que esto No busca asignar culpas ciegamente No podemos dejar que el miedo nos divida Por favor Devuélvanme La Zootopia Que amo Porque hay decena y media de animales Que han perdido la cabeza Y ustedes no saben por qué Eso no es ni remotamente hacer todo a su alcance El mejor estudiante de su clase Y también La primera oficial coneja Judy Hop Ah, de Pepillo Eso es en español En inglés se llama No me acuerdo Pepillo Les mando un saludo Nada afectuoso a todos ustedes Es un verdadero privilegio Oficialmente te asigno Al corazón de Zootopia Recinto 1 Centro de la ciudad ¿Y qué cree que dirán de mí Que por si lo olvido Soy unión Será mi ruina Tu padre se refiere a que será muy difícil Imposible que te vuelvas un oficial de policía amor Lo sabemos Y claro que nos alegra por ti Pero nos espanta La justicia Bueno, es que es un tema muy extenso Para mí la justicia es divina Y la hace Dios La justicia que está escrita por las manos del hombre en las leyes Pues la practican los abogados Sí, se tragó una cuando éramos niños Y se volvió totalmente loco Sí Nosotras, tu padre Y tus 275 hermanos y hermanas Cambiando juntos al mundo Judy ¿Alguna vez te has preguntado Cómo es que mamá y yo somos tan felices? Renunciamos a nuestros sueños Para asentarnos ¿O no, Bon? Ya lo sabía Las lágrimas llegan He hecho Muchísimas películas Muchísimas series Seguramente me habrán oído En alguna caricatura En algún programa En algún largometraje Qué sé yo Y esa es la belleza de la complacencia, Judy Si no intentas nuevas cosas Jamás fallarás ¿Qué tal esto? ¿Quieres otro modo para hacer un mundo mejor? No hay nada mejor que un trabajo en la granja familiar Sí, el viejo Emmet No lo he visto en un par de semanas Pero él Pregúntale a su instructora de yoga Acompáñame por aquí Los dos lo acompañamos afuera Y entró en un auto blanco y grande Con un borde plateado Tienen que arreglarlo El tercer cilindro estaba fallando ¿Recuerdas, Nanguy? Soy Raúl Aldana Soy actor, locutor, director y productor Durante un poco más de 20 años Fui el director regional para Latinoamérica De Disney Character Voices International Hay quien dice que la vida naturalista es rara Pero te digo que si es raro Ropa en animales Ya llegamos Les dije que tiene una mente sin igual No hay desearía tener la memoria de un elefante No, lo puedo creer Si eres una coneja policía ¿Qué? ¿Te digo algo? Eres mucho más tierna de lo que imaginé Creo que jamás vi un archivo tan vacío Vistas ninguna Testigos ninguno Y no estás en el sistema todavía Así que recursos Ninguno Oye, espero que no arriesgaras tu carrera en esto Pues mira, yo llevo haciendo doblaje 26 años Como actor llevo 35 años de carrera Entonces yo empecé haciendo teatro De verdad lo siento Yo, Benjamín Garraza A quien todos consideran el típico oficial comedonas Estereotipándote, ¿no? Oh, te encontré, donita chiquita Ay, esa pobre conejita no saldrá viva Y finalmente Hay 14 mamíferos desaparecidos Todos depredadores Desde un gigantesco oso polar Hasta una diminuta nutria Y finalmente La oficial Hobbs Nuestra primera coneja Parquímetro Y le digo, oiga ¿No dice esto el actor? No, pero el actor dice esto Se voltea y me dice ¿Tú eres director? ¿Sabes inglés? Más o menos Yo sí sé inglés y soy el director Y si estoy cambiando Es por alguna razón Y no tengo por qué explicarte Tú di lo que te dije En teatro, en doblaje Tienes que respetar a tu director, ¿no? Por algo es el señor director Y el alcalde está encima de mí Exigiendo hallarlos Esta es su prioridad Número uno Una película musical Donde cantas una linda canción Y tus insípidos sueños Mágicamente se cumplen Y ya Entonces no insistas Ay, no, no Pero señor se junta con rebaños y patos Es hoy Señor, por favor No Ay, viejas chuletas Estamos en el mismo equipo, Judy Todos nos subestiman No nos aprecian nunca ¿No? ¿Estás harta de eso? Y me dice el director Oye, pues Como que te oigo Un entorno que podría Quedarle a Amora Te late Y te gustaría No sé Probar Judy Trabajaste tanto Para llegar aquí Es lo que querías Desde que eras una niña No puedes renunciar ¡Guau! ¡Qué encabezado tan grande! ¡Heroica oficial! Atacada por zorro salvaje Una campirana en Jempa Con notas altas Y mucha ilusión Decide ¡Ey, escuchen! Me voy a mudarme a Zutopia Los mamíferos ahí son amigos Y cantan cumbias ¿Tratas de quedarte con la grabación? ¿Eso es lo que quieres? Ahora estás pisando mi cola ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Ver al personaje Ver cómo es la línea del personaje En este caso Yoga Pues era muy noble Era un caballero Era un héroe Tenías que tener ese sentido ¿La armó con un chaleco de payaso Y un auto de juguete Y dos días para resolver un caso Que ustedes no han resuelto En dos semanas? Sí Con razón un zorro la tuvo que apoyar Luego descubre Upsi Que no todos lo son ¿Y su sueño de volverse Una oficial citadina? Doble, Upsi Solo reparte multas Y Upsi número tres, linda Mira, es curioso que me lo digan Pero no, yo no ando Insecteando a la gente Este Ando, este Véndeme un café, insecto ¿No? ¿Temes que me vuelva loco? Que me hagas salvaje ¿Crees que podría tratar de... ¿Tragarte? Le dio 48 horas Así que en total nos quedan... 10 para buscar alboros nutriales Que es justo lo que haremos ahora ¿Ok? Ahora, depredadores y presas Viven en armonía Y los pequeños mamíferos Tenemos cientos de oportunidades Hablo de Tiggy de Ungray Pero, a 340 kilómetros de aquí Se encuentra la gran ciudad de... Zootopia Y yo buscaré hacer un mundo mejor Voy a convertirme... En oficial de policía Tal vez no estés enterado, pero... Yo puedo decirle tierno A un compañero Conejo Pero cuando otros animales lo hacen Es algo... Te doy la grabación Si me ayudas a buscar a esta pobre silla nutria O solo venderás tus pops y patitas En prisión a partir de ahora Es una treta tesoro Les mando muchos besos Muchos abrazos Me encantó encontrarme a Lalito Soy muy feliz Que me haya raptado aquí a su oficina Echamos chisme Un ratito muy buen chisme Yo no dejo que me digan De que soy o no capaz En especial un bravutón Que no se atrevió a ser más que un simple Estafador callejero Y mi evidencia lo ubica en su auto Puede intimidarme lo que quiera Yo voy a averiguar que le hizo a esta nutria Aunque caiga en el intento Este... Pues he hecho encantada Dice a Giselle Hago a los ponis Hago a Princess Cadence Y se hacemos un muñeco Espera La cosa es que No necesitas orden con causa probable Y puedo apostar a que vi a un vago sospechoso Trepándola cerca Eres un buen apoyo Sígueme Un millón cuatrocientos sesenta mil Creo Sabes que solo soy una coneja Pero ¿Nos gusta la multiplicación? En fin En tus declaraciones de impuestos reportaste Déjame ver ¡Cero! Inodoro sucio Aniquilada, rabo de algodón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!